Bien, regresamos aquí. Me llamaron inmediatamente todos los fans y me dijeron no, 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 estás equivocado. Daina Chaviera no está entre las 10 mejores escritoras de ciencia ficción, sino está entre las 3 mejores mejoras. La mejora la tengo que dar yo. Una argentina, una española y una cubana. Daina, un hada en el umbral de la tierra. En realidad es una reedición, es la primera, bueno, en México es la primera vez que se lanza eso. Esta novela corta originalmente perteneció a un libro que se llamaba Historias de hadas para adultos. En realidad eran tres novelas cortas para adultos. Y se la publicaste en Cuba, recuerdo. En Cuba y en España también se publicó por Minotauro, pero no llegó a América Latina. Y ahora esta editorial mexicana, Ediciones del Naranjo, se enamoró de la última historia y la sacó, yo le digo disfrazada para literatura para jóvenes, pero en realidad es un híbrido, como todas las cosas que yo hago, que lo mismo es para jóvenes que para adultos. Estás teniendo un éxito en México tremendo. Vi que te dedicaron a una feria del libro, que eso es complicadísimo que suceda, sobre todo con un escritor cubano que no tiene país, no tiene patria, que además veo antologías, escritos, críticas, una aceptación tremenda en México. Sí, para mí fue una sorpresa porque yo acabo de terminar una novela en la que llevo ocho años trabajando y estaba, bueno, todo el mundo sabe que me escondo en mi casa, yo no salgo, no vengo a la televisión, me llaman a los canales y no voy. Haces mal. Sí, y eso me dicen mis amigos, que estoy demasiado escondida, pero acababa de terminar esta novela y me llega esta invitación a través de mi sitio web, pensé que era alguien haciéndome una broma, me querían invitar, querían que fuera la escritora homenajeada en la Feria del Libro de Tabasco, que es una feria importante en México, y me decían que me querían entregar el Premio Nacional Malinalis, que es un premio mexicano. Que se lo entregaron, lo vi también por ahí. Sí, que hasta ahora solo se había entregado a figuras mexicanas. Mexicanas, la primera extranjera. La primera escritora extranjera soy yo, y realmente pensé que me estaban, dije, esto es alguien que me está embromando, pero no, pero era cierto. No fue una broma, ¿no? Eres una escritora también atractiva, eso es curioso, ¿no? Uno siempre piensa en escritoras, y sobre todo cuando jóvenes, que tienen una imagen, hay varias cubanas que tienen esa característica, y hay fotos tuyas que a veces no entiendo, ¿no? Si son solo estilo o no. Vamos a ver, no, 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 de verdad, ¿qué? ¿Estabas haciendo ballet o hablabas de un libro? No, eso fue en el estudio de un amigo o fotógrafo, Helio. Ah, aquí en Miami. Sí, en Miami. Ah, eso son cosas de Helio. Sí, y entonces estábamos haciendo cosas, y yo me sentí, me senté en el piso porque estaba cansada, no sé, y me, qué sé yo, no sé, me apoyé y me tomé las fotos. ¿Sabes qué? Voy a aprovechar para hacer un anuncio, próximamente voy a publicar un libro, y las fotos de Helio también. Ah, gracias. Así que, ¿qué te pareció? Vamos a verla, analízala tú como estilista, que está... Se ve súper moderna. Mira, está con ese, con ese, eso nosotros le decimos, no sé en Puerto Rico ustedes, buscan novio. El buscan novio. También le decimos así. Ahí está buscando muchos novios. Marido. Esa foto la hizo Pedrito Portal. Ah, de Pedrito. Y eso fue nada, una brisa, estábamos en el, en el, en el Hammock Park, y me estaba tomando algunas fotos y tal, y de pronto... Ahí en Matos o Hammock. Sí, ajá. Y entonces, había mucho viento y me, yo tenía el pelo largo cuando... Esa brisa lírica. Sí, bueno. Digna de una escritora. A ver, tenemos algo más de Daina, para, bueno, ahí está seria, muy agunda, ahí está, escribiendo el hombre, la hembra, el hambre, o ¿cómo es? El hombre, el hambre y el hambre. Ajá. Esa es una feria del Renacimiento, a mí me encanta disfrazarme. Estaba, eso es un báculo mágico. ¿Te gusta disfrazarte? Me encanta. ¿Por qué? Porque me gusta vivir un poco los personajes también de mis historias. Pero tú tienes unos personajes, algunos son tremendos. No. ¿Te atreves a vivir? No, pero me refiero a los personajes que son más cercanos al mundo de las hadas. Al mundo de las hadas. Sí. Hay un libro tuyo. Hay montones de libros míos que tienen que ver con ese mundo esférico. A ver, esta foto tiene un chisme. Ah, ya. Bueno, el chisme es que... El que está a la izquierda, ¿quién es? Me parece conocido. Es César Ébora, que es mi primo. Ah, yo no sabía que tú eras primo del actor César Ébora. Sí, cuando éramos niños nos encaramábamos en las matas y estábamos siempre correteando por el patio de... Él está en México. Él está en México, sí. Eso fue un lanzamiento que se hizo en México y de fábulas de una abuela extraterrestre y él se apareció con la esposa. Ah, esa es la esposa, ¿no? Es la esposa, sí. ¿Es mexicana o cubana? Es cubana. Ah, es cubana. Sí. Ah, y nos tomaron. Y él estaba con esa barba porque estaba, no recuerdo, tenía un personaje en esa época. Hacía un personaje, ¿no? Sí. Ha tenido mucho, mucho éxito en México, ¿no? Sí, muchísimo. ¿Te ayuda? ¿Te colabora contigo como...? No, no, nos vemos de vez en cuando como primos nada más. No hablamos nunca de trabajo. Sí. Sí. Nunca hablamos de trabajo, sino de la familia y de los cuentos de cuando éramos niños y cómo jugábamos y eso. ¿Cómo era César de niño? ¿Era...? Era, bueno, como yo, era muy maldito. ¿Sí? Le gustaba, sí. Él siempre estaba correteando, haciendo bromas y entonces los adultos estaban dentro de la casa. Él tenía, íbamos a la casa de él, tenía un patio gigantesco con unas matas de mango enormes. Y había un perro, un perro enorme que se llamaba Tigre. Y nosotros, en esa época, era la época de las aventuras del Tigre de la Malasia. Y nosotros gritábamos Tigre, igual que hacían los personajes. Había una frase que decía en lenguas desconocidas, ¿no? No me acuerdo ahora cómo era. Tú sabes que yo conocí unas amigas tuyas del preuniversitario, tú viste en Manolito Villar, ¿no? Sí. Que me hablaron de ti antes de que yo te conociera, ¿no? Me decía, tengo una amiga que está totalmente loca, ¿no? Que dice, ella, Silvia y Rosita Pairó, ¿te acuerdas de ella? Sí. Silvia y Rosita Pairó. Claro. Me decían, no sé, dice que ella tiene un novio que es un extraterrestre y que él escribe. Y yo siempre me he quedado pensando, ¿exageraban o...? No, exageraban. Exageraban, ¿no? No llegaste a tener... Confundieron un novio con un extraterrestre. No, 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 porque después tú escribes los mundos que yo amo y un poco... Sí, pero eso es otra cosa. ¿Eh? Eso es diferente. Sí, eso es otra historia. Sí, es otra historia. Vamos a ver la portada de un libro que he mencionado aquí. Dice la gente que eres tú, ¿es verdad? No. ¿No? No, no soy yo. A ver, tengo otra portada. Pero fácil podría ser, ¿eh? Sí. La gente... ¿Por qué oculta entonces el personaje? ¿Eh? No sé. Bueno, había otra portada, no la voy a poner. Puedes ponerla, no hay problema. No, no, que la gente me dice que sí, que sí, esa era ella. Bueno. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí y la sonrisa la delata. ¿Sí? Pero podría ser, porque las fotos anteriores, muy guapa, un buen chic look, siempre me gusta, me gusta. Bueno, vamos a una breve pausa y cuando regresemos, otra sorpresa aquí en El Espejo.